Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Oye, escucha bien esta oferta del Big Combo de Chairs, que incluye ocho presotas de pollo frescas, preparadas al momento, empanado a mano, con sabor a chicharrón, seis complementos a escoger de entre once opciones, crispy fries, papas majadas, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de codito, saizala, honey biscuit y más, un padrino de refresco, comen dos, comen tres, comen cuatro. Tú decides todo por solo $16.99. Espérate, yo escuché bien, solo $16.99. $16.99, todo, todo. Espectacular, gracias a nuestra gente de Chairs, bienvenidos a Puerto Rico, gana. Bueno, y yo tengo ya preparado aquí, venga las parejas, en Escoge Bien, venga para acá. Pareja número uno, venga para acá, pareja, grupo número dos, acá por favor. Gracias por traerla, Jesús. Bueno, tengo tres parejas, vamos a conocer tres familias. Vamos a conocer la primera familia. Indira, el micrófono, ¿cómo estás? Todo bien. Presénteme usted misma a su familia. Véle a mi esposa, Alexander, y mi nena, Lenny. Muy bien, ponme ahí a la nena, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y cuántos años tú tienes? Nueve. ¿Nueve años? Sí. ¿Y en qué edad tú estás? Cuarto. ¿Y tiene buenas notas? Sí. Muy bien, qué bueno. Mira, ¿te gusta ver Puerto Rico, gana? Sí. Muy bien, ¿y a quién le dio la idea de venir para acá a jugar? Mi mamá. ¿A mamá? Sí, a mamá. Mamá dijo, vamos para Puerto Rico, gana, pasarla bien. Sí. Qué bueno, qué bueno, muy bien. Gracias por estar aquí. Pareja número dos, aquí estamos. Elvin, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Presénteme, ¿con quién anda hoy usted mismo? Ella es mi querida esposa, Sheila. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Cuatro años. Cuatro años. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? Naranjito. De Naranjito. Muy bien. Bienvenido, Elvin. Bienvenido, Sheila. Gracias por estar aquí. Gracias. Y entonces, por aquí tengo a Jesús. ¿Jesús, estás bien? Bien. Todo bien. ¿Y con quién andas hoy ahí? Con mi abuelita. Abuela, ponle el micrófono, abuela. Así mismo, Monserrate. Con Chacate. ¿Cómo estás, mi amor? Enferma, hijo. Pero vamos para adelante y te trajeron para acá a disfrutar un ratito. Sí, porque yo quería venir hace tiempo. Ajá. Y el nieto mío me tenía la sorpresa para hoy que me iba a traer. ¡Ay, te trajeron de sorpresa para acá! Sí. ¡Qué bueno! Encantado, mi amor. ¿Y usted ve siempre Puerto Rico, gana? Desde que empezó. ¿Todos los días ahí? ¿Ahí siempre? Desde que empezó. ¿Jesús, fue una sorpresa para ella que trajeron para acá? Sí, porque ella todavía las noches se la pasa viendo a ustedes. Ajá. Y entonces ella se la pasaba diciendo que quería venir para acá. Pues entonces yo decidí un día escribir para traerla de sorpresa. Y hoy se me dio la oportunidad y la pude traer aquí presente, que era uno de los deseos que ella más quería. ¡Qué bueno! ¿Usted es su nieto? Su nieto. Y usted entonces la cuida también y la busca y la lleva. Siempre está con ella, la ayuda. Sí. Muy bien. Lo felicito, Jesús. Gracias. Muy bien. Y además, ¿con quién más anda por aquí? Con ella de allá. Ok. Porque traerla, pues obviamente hay que ayudarnos para montarla en el carro, la guagua, ¿verdad? Sí. Hay que hacerle fuerza aquí para poderla montar. Sí. Monserrate, un placer. Uno nos pone el micrófono ahí, Monserrate. Yo también. Bien. Gracias por el cariño, mi amor. Gracias, gracias por verlo frente a mí. Mira, tiene frío. ¿Estás bien? Sí. Déjame derropar un poquito acá. Tráeme una de las camisas de Puerto Rico, Ana, para darle un poquito que Monserrate tiene frío. La estoy viendo que se está... ¿Ya estás bien ahí? Es que a mí me dio un paro respiratorio. Ah, no, pues nada, yo te busco una camisa mía aquí. ¿Estás bien? Sí, también. Es más cuela, cháquete mía. ¡Ave María! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa es que te veo temblando. Y no quiero que estés temblando, quiero que estés bien. ¿Estás bien, mi amor? Está emocionado porque está aquí al frente tuyo. Esa era uno de los mayores deseos de ella. La veo ahí con frío. Pero dale, vamos a pasarla bien. ¿Está bien? Dale, vamos allá. Bueno, chicos, atención. Yo tengo 16 tarjetas. Hay solamente dos tarjetas que tienen una tarjeta roja. Una tarjeta roja. Al que le salga la tarjeta roja, está eliminado. Y sigo con los demás. Como hay dos tarjetas rojas, significa que al final va a quedar solamente una pareja de ustedes. Y ese, gracias a Cher, se va a llevar los 200 dólares. ¿Está bien? Ok, vamos a comenzar con Alexander, Indira y la chica. Alexander, de la tarjeta 1 a la 16. ¿Dónde está la tarjeta que no está la tarjeta roja? En los demás tenemos productos de Cher. ¿La 9? La 9. Dale con la 9. Vamos a ver. El que le salga la tarjeta roja, está eliminado. Muy bien, ese es el logo de Cher. Estamos vivos, muy bien. Elvin, Sheila. ¿En dónde, del 1 al 16, no está la tarjeta roja? El 2. El 2. Ay. 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 Cher, muy bien. Estamos vivos, ese es el logo. Jesús. ¿En dónde no está la tarjeta roja? ¿Qué número tú piensas? ¿Cuál número coges? Abuela, del 1 al 16. El 9 al 16, el 5. El 5. Dale, abuela. Las papitas, muy bien. Vamos bien. Seguimos. Y lo ricas que son las papitas. Alexander. Familia. ¿En dónde no está la tarjeta roja? La número 6. La número 6. Eliminado. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Pasen por ahí. Gracias por haber estado con nosotros. Me quedan ustedes todos. El que le salga la tarjeta roja significa que el otro, pues, ganó. Elvin y Cheila, ¿dónde no está la tarjeta roja? Vámonos. El 11. El 11. Eliminado significa que Jesús y Monserrate se llevan los 200. Gracias, Elvin. Gracias, Cheila. Miramos, Monserrate ganaste. Se eliminaron ellos mismos, ganaste. Ay, sí. Gracias, gracias, antiguito. Qué bueno. Ay, sí. Gracias por haberme la traído, Jesús. De nada, de nada. Alex. ¿Qué? ¿Qué pasó, Adolfo? ¿Adolfo? Estoy acá con Margarita. Ah, Margarita. Sí. ¿Margarita? Porque... ¿Qué pasó? Alexandra le está pidiendo intercambio. ¿Cómo? ¿Para la parranda de hoy? Sí. ¿Para que le lleve las alcapurrias? Está insistente. Ya le dijo que no, pero... Mira, Alexandra Fuente. Cómpralas tú, como todo el mundo. Cómpralas tú. No puede ser... Alexandra, ya somos 150. A las 9 vamos para allá. Y es en serio. Así que, Alexandra, mire, envíale un WhatsApp a Alexandra, un texto. Los que tengan en el teléfono, dile que te lleva con 150 personas para allá. Oye... Mira, Alex. ¿Qué pasó? La comida, que la pague. Ahí está. Alexandra, te veo ahorita. Mira, esa parranda que le vamos a dar ahorita va a estar bien buena, le voy a decir. Y ahora quiero que alguien se lleve en su casa hasta 200 dólares con los chicles. Jadie. Vamos a contar, señora, quién se lleva el premio aquí en Puerto Rico. ¿Gana cuántos hay? Yo estoy regalón hoy. Yo tengo... Esto está bien fácil hoy. Mire, cuéntale en su casa. Hay menos... Menos de 200 chicles. Ok. Y más de 125. Menos de 200 y más de 125 chicles. Cuente, cuente. Si me dice cuántos chicles hay aquí, le voy a dar 200 dólares. Vamos arriba. Vamos. Primera llamada. Hello. Buenas. Buenas. Saludos. ¿Quién me habla? Con Migdalia. Migdalia, ¿de qué pueblo? De Tualta. De Tualta. Migdalia. Tualta. Hay más de 125 y menos de 200 chicles. ¿Cuántos? Migdalia, baja el televisor un poco para escucharte. Escúchame por el celular. Ok. Voy a escuchar. Ahora voy a bajarlo. Ajá. Ajá. Sí. Estoy buscando el control. ¿Cómo es? Estoy buscando el control ahora. Ok. Ok. ¿Cuántos chicles hay? Este... Perdóname, ¿qué cantidad me dijiste? Más de 125 y menos de 200. Si me lo dices, te doy, te regalo 200 dólares. De dólares que no te lo quiten. Más de 200. ¿Cuántos? Más de 200. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Más de 200. ¿Cuántos? Menos de 200 y más de 120. Sí. 135. 135. No. Hay más de 135 y menos de 200. Próxima llamada. Gracias, mi amor. Está bien cerca. Está bien cerca. Vamos, vamos. Y es más para abajo que para arriba. Vámonos. Viene. Callao. Callao. Eso me lo dijo Julito, que es más para abajo que para arriba. Ok. Póngelo ahí. Más de 135 y menos de 200. Ya. Y es más para abajo que para arriba. Hello. Buenas noches. Próxima llamada. Hello. Sí. Sí, hello. ¿Quién me habla? Gladys. Gladys, ¿de qué pueblo? Atillo. De Atillo. Gladys, llévate los 200 dólares. Hay más de 135 y menos de 200. ¿Cuántos chicles hay? Está contando. Siento qué. Siento cuarenta y ocho. Siento qué. Cuarenta y qué. Y ocho. Cuarenta y qué. Siento cuarenta y ocho. Siento cuarenta y qué. Que no te escuché el último número. Siento cuarenta y ocho. Es que el último número no lo escucho. Siento cuarenta y qué. Oh, my God. Ciento cuarenta y ocho. Es que el último número no lo escuché. Siento cuarenta y qué. Ocho. Ciento cuarenta y ocho. A la una. Ay, ay, ay. A las dos. Ciento cuarenta y cinco. ¡No! ¡Envito! Adolfo. La gente de Flora Boutique nos envió una pashmina para la señora. ¿A Monserrate? Sí, ahora que... ¿De verdad? Sí. Monserrate, mira. Chaman un recién. Tiene un regalito aquí para ti. Eje. Mira para allá. ¿Cómo se llama? Pashmina. No se vio, no se vio. Mira qué linda. Flora Boutique, mira. Vente, mi amor. Mira para allá. Gracias, Flora Boutique. ¿Viste qué linda? Ay, sí, gracias. Más linda eres tú. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Diversión para el pueblo. Show de juegos. Vamos. ¡Gracias!